. Largaron el premio Sunny Point. Trata de hacer la delantera por dentro, el 2, el estelar, con ventaja sobre el 6, Earth and Fire. Tercer lugar a tres cuartos de cuerpo por dentro, avanza el 3, Potro de Oro, en cuarta posición abierto, el 9, Seawolf, descontado los primeros metros de la prueba. Enseña el camino, el 2, el estelar, el hijo del campeón. Tres cuerpos y medio de ventaja sobre el 6, Earth and Fire. La tercera ubicación a dos cuerpos y medio, el 3, Potro de Oro. 22-51 para los 400 iniciales. Fácil en la punta, el 2, el estelar. Mantiene tres cuerpos y medio de ventaja sobre el 6, Earth and Fire. Por dentro busca el 3, Potro de Oro. La cuarta colocación para el número 9, Seawolf, no hay variantes. En quinto lugar lo hace por dentro el 5, esperanzas. Luego varios cuerpos, corre el 8, Yácara, recta final. 550 metros para disco, siempre el 2, el estelar, manteniendo ventaja sobre el 6, Earth and Fire. Por el lado de la pista avanza ganando terreno. El 3, Potro de Oro, abiertos. Viene corriendo el número 9, Seawolf. Y por el lado exterior lo viene haciendo el competidor número 5, esperanzas. Faltan ya 300 metros, se juntan varios competidores en lucha. El 6, 7, and Fire que logra estirar cuerpo de ventaja sobre el número 9, Seawolf. Por el lado de la pista, el 5, esperanzas. Y por dentro viene fuerte el 3, Potro de Oro. Faltan ya 100 metros para el disco, 6, 9, abierto. Va dominando pocos metros el 9, Seawolf. Saca ventaja sobre el 5, esperanzas. Y cruzaron el disco.